¡Suscríbete al canal! Por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta que es del mismísimo Titán y nos dice... Hola Pokedra, feliz semana, muchas gracias igualmente. Número 1. ¿Crees que si se hará realidad lo del ring de boxeo un PVP entre Sukuna e Itadori? ¡Ojalá! La verdad es que a pesar de que se me ha hecho interesante lo que hemos visto del dominio de Itadori, es decir, esta especie de limbo en el cual Itadori y Sukuna pueden hablar, a mi parecer es posible que el dominio de Itadori se transforme, o directamente lo que estemos viendo en este momento es una especie de preludio a lo que será realmente el dominio de Yuji, ya que sin duda alguna sabemos que la evangelización no va a funcionar con Sukuna, por lo que la única manera en la que esa maldición va a entender es a punta de puñetazos. Así que honestamente yo sí espero que el dominio de alguna manera se modifique, revelando ahora su verdadera forma, en la cual en efecto nos encontremos frente a un ring de boxeo. La verdad es que esto podría tener sentido ya que como vimos en el capítulo más reciente, Yuji trató de negociar con Sukuna, ofreciéndole la oportunidad de rendirse y regresar a su cuerpo, de otra manera él iba a matarlo, por lo que sí parece ser que su dominio todavía puede pasar a una fase ofensiva, donde Yuji intentará destrozar a su enemigo, por lo que sí un duelo mano a mano es lo que espero. La verdad es que muchos teorizamos que probablemente en este duelo dentro del dominio de Yuji, se neutralice la posibilidad de usar energía maldita, y gracias a esto Itadori podría tener una ventaja abrumadora, ya que hay que recordar que Sukuna como el más grande hechicero de la historia, depende muchísimo de su energía maldita, por lo que sería muy interesante que Itadori pudiera sacar ventaja de todo esto. Pero bueno ya veremos si es que sucede, y a final de cuentas el dominio de Itadori se llama el gallinero. Pero bueno pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿Crees que Megumi sea el quien pelea contra Sukuna? Esto basándome en algunas palabras de Hege en la última entrevista. Ok, entiendo que directamente te refieres a eso de una batalla a muerte principal para Megumi. La verdad es que sin duda alguna un versus entre Sukuna y Megumi es muy interesante, debido a que si es que Megumi logra recuperar la voluntad y la conciencia, obviamente su deseo de venganza en contra de Sukuna será enorme. El único problema es que yo sigo creyendo que aquel que tiene que derrotar a Sukuna es el propio Itadori, por lo que para mí hay dos opciones, o Megumi hace equipo con Itadori para derrotar a Sukuna, cosa que no me molestaría, o por otro lado la batalla a muerte para Megumi será posterior a la derrota de Sukuna, es decir, él será uno de los principales candidatos para derrotar a la maldición suprema creada por Kenyaku. Esa podría ser su batalla a muerte principal, pero de cualquier manera tiene sentido que Megumi y Sukuna terminen por enfrentarse, y que incluso Megumi termine siendo la perdición de Sukuna. Pero bueno, por último, Titan nos dice, Dogpool, el mejor personaje de la película, sin duda alguna, no tengo ningún argumento para contradecirlo, se robó la película completamente. Pero ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Astral Plant, y nos dice, Hola dioses, mi pregunta es, ¿Por qué Goyo y Kenyaku son los únicos que tienen la inversión del ritual, rojo y gravedad? Y no otros personajes lo tienen, o han demostrado que lo tienen. Esta pregunta es muy interesante, ya que en efecto, se supone que si todos pudieran usar la técnica de inversión, obviamente todas estas personas tendrían algo así como dos técnicas malditas. A mi parecer, hay varios problemas con la técnica de inversión. Número uno, que como sabemos, para invertir una técnica maldita, necesitas combinarla con energía positiva, la cual ya de principio es difícil de obtener, además de que conlleva un desgaste mucho mayor a tu técnica principal. Por lo que sí, básicamente tienes que gastar mayores cantidades de energía maldita, para poder utilizar una técnica inversa. Y bueno, esto de primera instancia puede descartar a la gran mayoría de hechiceros que no sabe usar energía positiva, o que tampoco dispone de tanta energía maldita como para desperdiciarla en usar una técnica inversa. Pero por otro lado, también creo que tiene que ver con la funcionalidad. Y es que a mi parecer, no todas las técnicas malditas pueden invertirse. O a pesar de que si se pueda, la inversión de una técnica no sería muy útil para el hechicero, así que a final de cuentas, no tendría mucho sentido usarla. O el desgaste de energía maldita es tanto que ni siquiera vale la pena intentarlo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos poner a Yuta, un personaje que claramente tiene la energía maldita suficiente para utilizar la energía positiva, y una técnica inversa. Pero la pregunta aquí es, si inviertes mimetismo, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si mimetismo te sirve para copiar técnicas, ¿qué te servirá la inversión de mimetismo? Tal vez para ceder técnicas a otras personas. Esto honestamente podría ser muy interesante. Pero tomando en cuenta que mimetismo no dura mucho tiempo, y que tendrías que regalarle poder a otra persona, obviamente Yuta tendría que confiar mucho en otra persona, o llevar mucho tiempo haciendo equipo con alguien para que esta técnica de inversión pudiera tener sentido. Además de que supondría un gran desgaste para Yuta, pero obviamente podría ser interesante. También otro personaje que técnicamente podría usar la inversión es Sukuna. Y bueno, la verdad es que no descarto que en algún momento utilice algo así. Pero tomando como ejemplo su técnica de cortes, ¿qué es lo que pasa si inviertes los cortes? ¿Te cortas a ti mismo? Honestamente no sé si tenga una aplicación muy viable. La verdad es que si fuera posible usar la técnica de inversión, yo creo que Sukuna lo habría hecho con anterioridad. Como mencioné, yo creo que simplemente no se usa porque no es eficiente, o no produce un resultado que le traiga beneficio. Al menos eso creo. Solo ciertas técnicas malditas funcionan adecuadamente con una técnica de inversión. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta 3 que es de el más chambeador y nos dice Hola Pokedra, tengo dos preguntas. Número 1, ¿crees que Yuta ya haya fallecido? Ya que ya han pasado más de 5 minutos, quedará atrapado en el cuerpo de Gojo. Y bueno, directamente no han pasado más de 5 minutos. Sé que pareciera que Yuji y Sukuna han perdido muchísimo tiempo en el limbo ya que se fueron a pasear no sé a cuántos lugares. Pero si me lo preguntas a mí, yo pienso que en el limbo el tiempo pasa diferente. Es decir, a pesar de que podríamos sentir que pasó mucho tiempo ya que hasta se pusieron a cazar cangrejos, yo siento que en la realidad tal vez pasaron solo algunos segundos. Al menos esa es mi perspectiva. Ya que sí, a mi parecer, una vez que todo esto termine, Yuta todavía podrá seguir activo y tal vez lance su último dominio. Aunque también algo que pienso es que independientemente que los 5 minutos se acaben, a final de cuentas Yuta podrá encontrar la clave que usaba Kenyaku para mantenerse en un cuerpo. Y de esta manera él finalmente podrá conservar el cuerpo de Satoru Gojo. Al menos eso es lo que pienso, ya que si a final de cuentas vamos a enfrentar a la maldición suprema, yo creo que Yuta en el cuerpo de Gojo será estrictamente necesario. Y bueno, pasando con la segunda pregunta nos dice, ¿Crees que en la pelea de Yuji y Sukuna en algún momento pueda intervenir Uraume? Y no olvidemos que a Sukuna le falta la lanza que se había mostrado en una portada. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la participación de Uraume sigue bastante pendiente, yo ya lo he comentado en otras ocasiones. Por algo Jeje no ha terminado esa pelea, porque quiere que ya sea Hakari o Uraume sean relevantes en algún punto de la historia. Y tomando en cuenta lo que está pasando en este punto, y que Sukuna es el que se encuentra contra las cuerdas, yo creo que el plan de Jeje es utilizar a Uraume para salvar a Sukuna. A mi parecer tiene muchísimo sentido. Y como lo mencionas, tal vez Uraume podría ser la clave para darle esa última arma a Sukuna. Lo chetas más, claro que sí, pero aún así creo que hay grandes posibilidades de que Uraume termine sacrificándose por Sukuna. Honestamente sería muy interesante que observemos como a final de cuentas Megumi logra liberarse del control de Sukuna, y debido a que Sukuna ya no tiene recipiente, ahora se traslada al cuerpo de Uraume, ofreciéndose como sacrificio para que Sukuna pueda tomar su cuerpo y seguir peleando. De esta manera ahora sí podríamos ver un combate de Megumi contra Sukuna en el cuerpo de Uraume. La verdad es que esto podría ser muy interesante. Pero bueno, continuando con la cuarta pregunta, ahora pasamos con Alberto Rec y que nos dice Hola amigos Pokedra, mi pregunta es Jeje trajo de regreso a Satoru mediante Yuta Okotsu, y este aún sigue consciente reponiendo su técnica, ya que aún no pasaron los 5 minutos. ¿Ves? Alberto sí conoce el tiempo. Pero bueno nos dice Si Yuji vuelve a poseer a Sukuna dentro suyo, ¿qué hará Yugo entonces? ¿Hará expansión de dominio con la maldición suprema? ¿O qué futuro le ven a este personaje? Saludos. Y esta es una excelente pregunta. Es decir, si Yuji le va a poner fin a Sukuna, y ya todo va a terminar en este punto, ¿para qué demonios trajiste a Yugo? ¿Y para qué se está reservando de utilizar su último dominio? A mi parecer está muy claro que Yugo va a ser aquel que al menos gane tiempo en un principio contra la maldición suprema. Honestamente no sé qué tan poderoso van a ser a este adversario, probablemente tal vez debido a que la liberación vaya a ser parcial, el poder de la maldición suprema no sea tan grande como se esperaba, y de esta manera gracias al conjunto de varios personajes puedan enfrentarlo. Tal vez como ya lo comenté, Yugo, Megumi o el propio Itadori se unan para enfrentarlo. Tal vez Hakari también llegue de último momento y Maki. La verdad es que sería muy interesante que todo termine con una batalla de la maldición suprema contra varios hechiceros. Esto la verdad es que sería genial. Pero bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de los Jujutsu Roblox y nos dice Hola Pokedra, ¿crees que haya posibilidad de que aparezca Megumi en el dominio de Itadori? Ya que Sukuna en el dominio tiene la forma de Itadori. Y bueno, esta pregunta se me hace muy interesante, ya que la cuestión de activar un dominio y evitar a Megumi es bastante compleja. Tal vez Itadori siendo uno de los pocos personajes que puede sentir el alma, pudo haber excluido a Megumi, pero honestamente se me hace difícil. Hay que recordar que ni siquiera el propio Satoru Goyo con su dominio pudo excluir a Megumi, y terminó reventándole como tres vacíos infinitos a Megumi, por lo que sería complicado que realmente Itadori tuviera la capacidad de eludir a Megumi en su dominio. Más y como ya hemos mencionado directamente, este dominio utiliza las almas de los que se encuentran ahí. Es bastante probable que también el alma de Megumi llegue a verse presente en este dominio. Así que sin duda alguna me llamaría muchísimo la atención de que finalmente pudiéramos ver a Megumi en el dominio. Obviamente con esto tendríamos una charla con Megumi, o tal vez él haya escuchado el discurso que Itadori dio anteriormente, y ahora sí haya recuperado su voluntad, o al menos se esté levantando poco a poco. La verdad es que sería muy interesante ver a Megumi también en este dominio, el cual tal vez todavía se sigue recuperando. Creo que valdría la pena ver algo así. Pero bueno, continuando con la sexta pregunta de Dafrap nos dice... Hola Pokedra, una pregunta. ¿Creen que sea posible que Yuta apoye a Itadori copiando la técnica de Novara, sacando épicamente su martillo y clavos, ya que al final es una técnica que ataca el alma, aunque sea solo para recordarla? Saludos. Y bueno, la verdad es que esta teoría me parece súper interesante, ya que en efecto yo he mencionado que independientemente de que Novara haya muerto, me gustaría que ella pudiera apoyar de una u otra manera, algo así como lo que pasó con Nanami, en el cual su técnica se impregnó en su arma, y gracias a esto pudimos ver la técnica de Nanami una vez más, e incluso recuerdo ese lanzamiento de Ino en contra de su cuna para que Itadori pudiera conectar un Black Flash. La verdad es que me encantaría que algo así pasara con Novara. Ahora, hablando sobre Yuta copiando su técnica, esto es bastante curioso, ya que sabemos que el Yuta actual ha perdido mimetismo, así que en este punto ya no podría copiarla, aunque todavía sigue pendiente la integración de Rika con el cuerpo de Yuta, y si es que Yuta en su momento llegó a copiar la técnica de Novara, pues en este punto podría utilizarla, si es que Rika regresa de alguna forma, que honestamente yo creo que sí. A mi parecer, hay una razón por la cual nos mostraron el cuerpo de Yuta junto a Rika, y creo que va a reaparecer en algún momento, así que sería muy interesante que pudiéramos ver la técnica de Novara una vez más, y aprovechar la resonancia para atacar directamente el alma de su cuna, creo que eso sería muy genial. Además de que tendría sentido que Rika pueda atacar directamente a su cuna, ya que hay que recordar que Rika también consumió uno de sus dedos, así que la teoría cuadra bastante bien. Pero bueno, continuando con la séptima pregunta, ahora vamos con Tonhau que nos dice, hola Pokedra, espero se encuentren bien chicos, muchas gracias. Y número 1, ¿crees que Kenyaku regrese al final fusionándose con todas las almas de Japón, para crear un ser perfecto, y sean su cumbia si Yuji los encargados de enfrentarlo, asumiendo que volverán a unirse? Y bueno, esta teoría me parece bastante posible, ya que como comentamos antes, el surgimiento de la maldición suprema, implica un enemigo extremadamente poderoso, probablemente el más poderoso que hayamos visto, prácticamente a la par o superior a su cuna. Por lo que si esto termina siendo cierto, y Kenyaku invoca a esta maldición, ahora necesitaremos enemigos de alto nivel, para que puedan hacerle frente. Y uno de ellos sin duda alguna, sería Itadori asimilando a su cuna, creo que esta posibilidad podría ser extremadamente interesante, ya que vimos que uno de los objetivos de Itadori, es que su cuna regrese a su cuerpo, por lo que una vez en el cuerpo de Yuji, si es que este logra domar o esclavizar a su cuna, podría comenzar a utilizar sus propias habilidades al 100%, por lo que de esta manera, podríamos ver ahora sí, un duelo de maldiciones supremas, para ver quién se queda con el título de rey de las maldiciones, la verdad es que no niego que esto podría ser completamente espectacular, el único problema es que para esto tienes que someter a su cuna, y que se vuelva una especie de kurama, con lo cual no estoy tan de acuerdo obviamente por su cuna, aunque eso sí, ver como Yuji esclavizó a su cuna, o lo domó de alguna forma, sí podría ser interesante, ya que creo que su cuna no se merece una muerte rápida. Pero bueno, pasamos con la segunda pregunta que nos dice, creo que un final adecuado sería Yuji muriendo en la guerra, pero rodeado de todos los hechiceros que queden vivos, y cumplirá el deseo de su abuelo, muriendo rodeado de la gente que lo quiera, ustedes que creen. Y sí, hablando precisamente de esta teoría, se imaginan que Yuji recupera el alma de su cuna, pelea contra la maldición suprema, y termina sacrificándose para matar a la maldición suprema, y también morir junto a su cuna, y la verdad es que este sería un final totalmente épico, y sin duda alguna tendrían que hacerle una estatua a Yuji, pero bueno, la verdad es que esta posibilidad me gusta mucho, aunque también sería un final muy feliz, y no sé si Jeje lo va a permitir, matar a Yuji sí lo va a hacer, pero lo demás no estoy tan seguro. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Kevin García Gutiérrez, y nos dice, hola Pokedra, ¿cómo están? Veremos el pasado de su cuna en el próximo capítulo, y bueno, esta es la diferencia, mientras unos quieren ver un rig de boxeo, otros quieren seguir viendo la evangelización de su cuna, aunque honestamente no lo descarto, ya que si el funcionamiento del dominio de Itadori sigue de esta manera, es decir, analizando las almas que se encuentran en él, existe una gran posibilidad de que a final de cuentas, podamos ver el pasado de su cuna, o incluso si tenemos el ring de box, con cada puñetazo que conecte a Yuji, podremos ir viendo algunos de los puntos más importantes de la vida de su cuna, ya que creo que sería muy interesante, que mientras su cuna conoce los puntos importantes para Yuji, Yuji también pueda conocer lo que fue importante para su cuna, y de esta manera, si en un futuro terminan fusionándose una vez más, tal vez la afinidad de sus almas ya sea mucho mayor, pero bueno, ya veremos que sucede en este caso, y ahora si pasamos con la última pregunta, que es de Armando Gray, y nos dice, saludos Bash, tengo una pregunta, ¿crees que Itadori ya había practicado tiempo atrás la expansión de dominio, que usó en su cuna en estos dos episodios más recientes, porque como él mismo lo dijo, esta expansión la hizo lo más rápido que pudo, sin saber cómo funcionaba, y tal vez ya la había intentado hacer sin saber lo que ocurría, o será acaso que solo mintió con que no sabía lo de cómo funcionaba la expansión, para acabar con su cuna, la verdad es que creo que ambas posibilidades son bastante interesantes, ya que como lo mencionas en un principio Yuji, dice que no sabe cómo funciona su dominio, pero posteriormente amenaza a su cuna con matarlo, con bastante confianza, por lo que parecería que él está seguro de que realmente le puede ganar a su cuna, y para esto supongo que ya sabe cómo funciona su dominio, y en este caso creo que si hay varias opciones, número uno que como lo mencionas, él de antemano ya supiera cómo funciona su dominio, de hecho algunos mencionan que parte de la clave de la derrota de su cuna, es que él se haya quedado en esta especie de limbo, tal vez era necesario atrapar a su cuna en los recuerdos de Itadori, y una vez que el tiempo en el limbo se completó, ahora sí Yuji tiene prácticamente ganada la batalla, es por eso que puede afirmar que él matará a su cuna, porque básicamente Itadori engañó a su cuna, y su cuna cayó completamente en la trampa, esa podría ser una opción muy interesante, aunque no sé si Yuji realmente sea un mentiroso, por otro lado también es posible que Yuji fue comprendiendo poco a poco cómo funcionaba su dominio, es decir en un principio era verdad que él no sabía qué iba a pasar en su dominio, pero conforme pasó más tiempo dentro de él, finalmente se enteró de cómo funcionaba, y ahora sí está seguro de que puede ganarle a su cuna, también esa podría ser una opción, honestamente no sé cuál será la opción verdadera, ya lo veremos en el próximo capítulo, Y ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a TheBeyonderLauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.